Tengo una amiga que se llama Catalina Es la gallina más loca y habla en China Inventa muchas recetas divertidas Para todas sus amigas y vecinas Pedacitos de algodón Con trocitos de jengibre Y chorritos de limón Biscochuelo de lombrices Chocolate con maní Ensalada con orugas Y un poquito de acerdí Eso no me gusta Es medio frío, ¿no? Catalina que cocina hoy Catalina sueña con Cerche Crea recetas y le salen al revés Se inscribió en un concurso de cocina Incendiendo su receta preferida Ay, ¿qué cocinaste, Catalina, hoy? ¿Qué era cocinador, me caché? No sé, vamos a ver Los platos son de tres Remolachas con manzanas Y croquetas de salmón Medialunas de bichitos Bocaditos de melón Cucarachas a la plancha Y jugué de caracol ¿Sanguchitos de cebolla? ¿Y sanguchitos de jabón? No No, Catalina Es muy fe ¿Sanguchitos de jabón? No me gusta Chicos, no me gusta a mí eso No, a mí tampoco Catalina Catalina ¿Quién cocina? Catalina ¿Quién cocina? Catalina ¿Quién cocina? ¡Gracias! ¡Gracias!